Hola, mi nombre es Roger Figueroa Vázquez, tengo 18 años de edad, vivo en la provincia de Rioja. Estoy cursando el primer ciclo de la carrera profesional de Ingeniería Civil en la Universidad César Vallejo, filial Moyo Bamba. Estoy orgulloso de haber empezado esta nueva etapa de la vida universitaria y espero cumplir mis metas ya trazadas y proyectos para ser útil a la sociedad en sí. Bueno, en sí en mi matriz FODA, entre mis fortalezas tengo proactividad y positivismo, manejo de emociones, facilidad de trabajar en equipo, comunicación y escucha activa, negociación, responsabilidad, deseo de mejorar. Aparte de mis fortalezas también tengo mis debilidades, las cuales son escasa experiencia laboral, dificultad para el trabajo bajo presión, poca disponibilidad para trabajos con horarios completos, falta de liderazgo, impaciente y desconocer el manejo de tecnologías. En las oportunidades en el campo laboral, creo que soy joven con ideas nuevas y creativas, también ya que la carrera de Ingeniería Civil tiene un buen campo para desarrollarla, ya que ofrece un gran, un amplio mercado laboral, ya que puede dedicarte en diferentes, como explico, en diferentes ámbitos, ya sea como profesor, ingeniero, supervisor, presidente, entre otros. También creo que una oportunidad para mí sería el autoempleo, el emprendimiento y desarrollarme por sí mismo y no vivir siempre de empleado, ser mi propio jefe. Entre las amenazas también cuento que hay mucha competencia laboral, profesionales con más experiencia, gente más preparada y capacitada, personas con más contactos en el mercado laboral, tendencia del mercado, incompetencia del personal y retención a veces de las empresas por el personal clave, preferencia de los empleadores por las personas con más grados académicos y con experiencia. Eso sería en todo cuantos. Gracias.